¡Hola! Yo soy Jime Ponch y bienvenido a otro video. Ya que me lo pidieron tanto, pero tanto, ahora sí les va el Draw My Life. El Draw My Life es como contar mi historia con un poco de dibujitos. Tampoco no me juzguen porque no soy tan buena dibujando. Todo empieza cuando una chavita de chinos alta muy guapa y un morenazo alto y guapo, Carlos y Laura se enamoraron y se casaron. Y tantarán, el 11 de diciembre del 2002, llegó una bebé de gordeta con unos cachetotes que pesó 4 kilos. La verdad es que fue una bebé muy amada y muy esperada. Ahí estoy yo. Mi nombre completo es Jimena Ponce Vega. Y obviamente el Ponch es por Ponce. Me pusieron Jimena porque mi mamá quería que mi nombre tuviera algo que ver con España porque mucha de mi familia vive por allá. Así que allá, hace mucho tiempo, vivió un caballero muy valiente que llamaba el Zip Campeador y su esposa era la Princesa Jimena. Así que a mi mamá le encantó el nombre y por eso me pusieron así. Pues un mes después nació Daniela y Danae, el 21 de enero del 2003. Daniela era una ratita y Danae estaba como 2 centímetros un poquito más grande que ella. Y yo literalmente, no es exageración, así estaba. Aquí les dejo una foto. Solo con un mes de diferencia yo estaba así. Yo nací en Morelia, Michoacán, México, que se ubica por aquí. Exacto, ahí nací todo. En cuanto aprendí a caminar, me llevaban a la escuela. Mi mamá me dijo que era la más feliz yendo ahí, que nunca lloraba. Solo lloraba cuando me caía porque pues como apenas aprendí a caminar, también porque las maestras me caían súper bien y eran súper lindas. Y como apenas estaba aprendiendo a caminar, me caía como tabla, literal, como tabla hacia atrás. Así que lo que hacían mis papás era mandarme con un casquito a la escuela. Mi primerita, primerita amiga de la escuela fue Jime Frutis. Era Mito Kaya y la verdad es que perdí contacto con ella cuando me vine a vivir acá a México. Pero hace un rato la encontré y empezó a chatear un poquito con ella. Así que te mando un saludo, Jime. Dos años después me dieron la noticia. Mi mamá estaba embarazada. Así que hay que dibujarle una panza grande. Ok, eso no se ve bien. Otra vez. Ok, mi mamá estaba embarazada y la verdad es que yo era la más emocionada del mundo. Me encantaba sentir a mi hermanito en la panza de mi mamá, así que ahí estaba Andrés. Y al fin llegó el día, el 11 de noviembre del 2005. Nació mi hermanito. La verdad es que en las fotos parece un alien. Y yo la verdad me veía súper, súper feliz cargándolo y toda la cosa. Pero yo creo que sí estaba un poco celosa. Yo como todas las niñas, sí jugaba a las Barbies. Tenía todas las Barbies posibles que cupieran en mi closet. Les hacía casitas, las vestía. Y sigo teniendo todos esos mini accesorios ahí en mi closet guardados. También como ustedes saben, me encanta dibujar. Claro que no soy la más pro dibujando. Pero hay veces que sí me paso horas y horas dibujando. Como ven, no soy muy buena que digamos. Se supone que soy yo. Ok, no. Me quedo muy feo. Normalmente dibujo como mandalas y cosas así. Intenté una vez como aprender a dibujar personitas. Pero la verdad es que no, no. No tengo ese don de dibujar. A los 7 años nos fuimos a vivir a México. Así que empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos. La verdad es que a mi mamá le da un poco de miedo y no le encantaba la idea. Porque no le gustaba como que le mucho la idea de vivir como en una ciudad y así. Pero al final la convencimos y ahorita está muy, muy feliz. Bueno, estamos muy, muy, muy felices. Llevamos 8 años aquí. Llevábamos una semana en México y llegó Wally. Es mi perrito esponjocito que tiene 8 años. Es un bichón frisé y vino a completar nuestra familia. Estuve en todas las clases posibles. Empezando con ballet. Y lo que más, más, más me gustaba que fue después del ballet fue la gimnasia. Y la verdad es que sí fue buena al principio. Pero después empezó lo difícil. Y eran todas mis compañeritas y yo. La troll. En serio me costaban muchísimo trabajo. Todos los ejercicios. Así que se me doblaban todas las piernas. Así que tuve que renunciar a la gimnasia. Bye, bye. Después seguí con mi sueño de ser bailarina. Y me metí a jazz. Pero la condición fue meterme a karate. Que en serio fue la peor pesadilla de mi vida. El profesor era demasiado exigente. Pero la verdad es que era muy buena. Porque con mis piernotas ganaba trofeos. Y les pegaba a tu en la carota. Pero en serio lo odiaba. Si es importante aprender este deporte. La neta sufrí muchísimo. Pero pues gracias papá por hacer esto. Después de dejar jazz y el karate. Me metí a tenis. La verdad es que si era buena en tenis. Pero como que no era mi super hiper pasión. Así que me salí. Y ahora estoy en crossfit. Lo que yo hacía de chiquita. Era poner a mi hermano a cantar y a bailar conmigo. Nos disfrazábamos. Sentábamos a todos. Y hasta les cobrábamos. Y les hacíamos un mini show. No sabíamos todas las canciones de High School Musical. Era divertidísimo. Creo que sigo teniendo algunos videos ahí. Pero en serio que oso. Nos la pasamos increíble. Dice mi mamá que era lo más chistoso del mundo. Desde que tenía 9 años. Yo siempre invitaba a mis amigas. O yo iba a la casa de mis amigas. Solo a grabar como mini videitos. De bailando, cantando, haciendo cosas. Platicando cosas de nuestra vida. Creyéndonos youtubers. Y también hacíamos como historias. Y es que chist. La verdad era lo más divertido del mundo. Muchos nos decían que lo hacíamos súper bien. Así que a los 11 años. Fue cuando vino YouTube a la vida. Yo lo descubrí un verano. Y no me despegaba. De la tablet. Del iPad. De la computadora. En serio. Fue lo mejor que me pudo pasar. En la vida. Así que acabando el verano. Platiqué con mi mamá. Y la convencí de empezar mi video de YouTube. Hola chicos. Mi primer video. Por si algunos se acuerdan. Es de Puffitos. Por favor no lo vayan a ver. Ni lo busquen. Porque en serio. Que oso. Cuando tenía 12. Me pusieron brackets metálicos. Y la verdad es que los odiaba. Al principio. Si me gustaba. Y si quería que me los pusieran. Pero al final me arrepentí. Y en serio. Era terrible. Era una pesadilla. Me dolía todo el tiempo. Mi boquita. Y vino Musical.ly a mí. Me lo enseñó una amiga. Pau. Gracias por enseñarme. Esta hermosa aplicación. Y me la enseñó. Y la verdad. Es que me enamoré. Todo el tiempo. Me la pasaba haciendo Musical.ly. Y de pronto. Creció. Y ahorita somos. Un millón cuatrocientos mil. ¡Oh my God! Muchas gracias a todos los chicos. Los de Musical.ly. Los amo. Mi primer evento. De como youtubers. Y toda la onda. Y más importante. Fue los Elliot. Que en serio. Yo era la más emocionada. Del mundo. Me saqué fotos con todos. Con Juanpa. Con los Polinesios. Con todos los que se puedan imaginar. En serio. Fue una experiencia inolvidable. También algo inolvidable. Fue mi primer meet. Que hice en la Ciudad de México. Que fue cuando Musical.ly. Se presentó por primera vez. Aquí en México. Y lo hice aquí. Con unos amigos. Y la verdad. Es que estuvo súper súper bonito. En esas mismas fechas. Que Musical.ly se vino a presentar. Me presentaron a Dana Paola. En una fiesta. Yo era. La más feliz. Del mundo. Hasta me dijo. Hola Jime. Y yo como. What? Oh my God. Dana Paola. Yo soy fan de Patito. Y de todo. Fui a ver Wicked. Neta. Soy tu fan de Dana Paola. Ya después de ahí. Me invitaron a los MTV. Me llevaron al Bitcoin. En Los Ángeles. Mi nominación. En los Nick. Mi nominación. En los tú. Y me empezaron a llegar. Muchas oportunidades. Increíble. Conocí a personas. Que nunca creí. A ver. Creí que pudiera conocer. Y en serio. Ahorita. Es un sueño. Hecho realidad. Yo sigo siendo. Una niña normal. Que sigue teniendo. Deseos. Sueños. Metas. Todo lo que se puedan imaginar. Así que. No se rindan. Y. Cúmplanlas. Si se puede. Si trabajan. Y trabajan. Mucho. Lo van a lograr. No dejen. Que. Nadie los detenga. Yo no tengo. Una bola mágica. Para decirles. Que quiero que sea. De mi futuro. Ni nada. Pero la verdad. Es que yo quiero. Seguir con mi familia. Con mis amigos. Divirtiéndole. Echándole. Muchas ganas. Haciendo lo que me gusta. Y trabajando. Muy duro. Para cumplir. Todos esos sueños. Y metas. Que tengo. Yo sé que voy a soñar. Un poco cursi. Pero sigue tus sueños. Y trabaja duro. Es la verdad. Y no dejes. Que nadie. Nadie. Te detenga. O. Te diga algo. Porque. Si tú lo crees. Lo puedes lograr. De veras. Que los amo. Muchísimo. Gracias a todas. De las personitas. Que se han quedado. Desde el principio. Apoyarme. Y acompañarme. En esta aventura. Que sigo viviendo. Todavía hay más aventuras. Por delante. Así que no te vayas. Muchas gracias. A todos. En serio. Que los quiero muchísimo. Los amo. Con todo mi corazón. Y nos vemos. La próxima semana. Espero que te haya gustado. Mucho este video. Y bye. Ah. Por cierto. Me pusieron brackets. Pero. Como no lo han notado. Es porque son blancos. Bueno. Ahora sí. Adiós. No. Yo. 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 Gracias.